a iniciar este culto de de bodas es hermanos la boda Fuentes Vigil la que vamos a celebrar y nosotros hemos venido con gozo hermanos, con alegría para decirle a nuestros hermanos jóvenes que se van a dar en matrimonio, te felicitamos porque estás honrando a Dios primeramente, también a los padres y a la iglesia oh decimos, felicitamos a estos jóvenes, Dios bendiga grandemente a cada uno de ellos así que hermanos para mi hermanos es un honor muy grande, un privilegio el ser parte hermanos en esta, en este culto hermanos que vamos a celebrar todos juntos nombre es Rafael Arevalo hermanos y soy el que voy a presidir este culto especialmente dedicado a a nuestro hermano Guillermo y nuestra hermana Chisé que están tan felices hermanos que hoy se van a dar las manos hermanos hermanos este es un evento hermanos alegre pero a la vez también un poco serio hermanos y eso lo vemos ahí hermanos cuando el el que hace la ceremonia hermanos está ahí interrogándoles verdad les está diciendo hermanos fulano prometéis delante de Dios y de estos testigos amar a fulana letal en los tiempos de prosperidad en los tiempos de adversidad en todos los tiempos y ellos dicen amén y todos somos testigos así que hermanos esto es maravilloso hermanos este culto que sea feliz hermanos cada uno de ustedes cada uno de nosotros debemos estar alegres hermanos Cristo es el que nunca falta también en la boda hermanos él siempre es invitado así que nuestros hermanos no están solos hermanos primeramente está el rey los reyes son nosotros y también toda la iglesia vamos a comenzar hermanos una lectura bíblica que tenemos bienvenidos cada uno de los invitados la familia hermanos bueno especialmente el hermano pastor Vicente Estudio Hernández está dando claro bienvenido a todos pero hermanos son bienvenidos cada uno de los que han sido invitados familia por parte de la novia familia por parte del novio y todos somos invitados hermanos vamos a ir a Apocalipsis hermanos en el capítulo 19 hermanos hay algo maravilloso que vamos a leer esta mañana hermanos ¿verdad? Apocalipsis 19 vamos a ir al versículo 4 hasta el 8 gloria a Dios Apocalipsis gloria a Dios 19 4 8 tenemos esta palabra hermanos se lo vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y a la letra dice así y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía amén aleluya y salió del trono una voz que decía alabada a nuestro Dios todo su siervo y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos pongamos en las manos del Señor este culto maravilloso hermanos oremos todos al Señor para su gloria oh Padre que estás en gloria en este momento Dios mío oh Señor estamos delante de tu presencia primeramente Señor bendiga Señor este culto maravilloso Señor que sea una bendición grande Dios mío que cada uno pueda disfrutar Señor bendiga Señor en especial Señor a cada uno de los invitados Padre también Señor familiares de nuestros hermanos que se van a dar en matrimonio en esta hora Señor bendiga Dios mío eterno que sea el Espíritu Santo mi Dios el que le dé sabor Señor a este culto que sea el Espíritu Santo que ponga esa gracia que ponga Dios mío ese gozo en cada uno de nosotros bendiga nuestros hermanos oh Dios todopoderoso bendiga los grandes Padres de la gloria que se sienta tu poder Señor que se sienta tu gracia mi Dios que se sienta esa fuerza Dios mío de lo alto Señor que esté en cada uno de nosotros Señor bendiga Dios mío los tiempos que se van a hacer acá Señor esos privilegios que tienen nuestros hermanos Padre bendíselos grandemente Señor oh bendice el grupo que estará cantando las alabanzas Padre bendiga a cada uno de aquellos que van a tener una participación Señor oh que la gloria sea para usted por los siglos de los siglos Señor bendiga a su nombre oh bendito Dios déle ese fuerte aplauso al Señor hermanos ya hemos comenzado ya estamos dentro de este servicio nos estamos gozando oh gloria a su nombre bendito sea mi Dios para siempre así que hermanos ahora pues va a dar el tiempo acá a nuestros hermanos que va a dirigir los tiempos especiales estamos contentos porque estamos celebrando un evento especial un momento donde se están uniendo en matrimonio nuestro hermano Guillermo y nuestra hermana Gisela amén un evento especial yo sé que hay alegría hay gozo hay nervios también pero sobre todo hay amor amén queremos cantar unas hermosas alabanzas esperando que usted pueda ayudarlos cantarla y si no ayúdenos con sus palmas amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Usante los sabrosos del camino, nos trae fe y gozo al confirmar. Y enseñarle ese mundo al peregrino, que el mundo no podrá ser nuestro dar. La cruda tentación nos aprovecha, nos abre por el cielo sus vidas. Quisiera el alma nuestra princesa y triunfante para la cumbre remontar. Si en segunda ventana tú estás, no temas que el Señor ayuntará. Si en segunda ventana tú estás, no temas que el Señor ayuntará. La cruda tentación nos aprovecha, nos abre por el cielo sus vidas. El alma llegará, que importa que hayan siempre ames y la ven, la mano del Señor nos ofrenda, en el poder de Dios hay eficacia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que no pasará en su gracia, en la prueba y en la fuerza es vida, si en ser más descalzada tú estás, no te vayas el Señor te ayudará, en el poder de Dios hay eficacia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que no pasará en su gracia, Dios dice que no pasará en su gracia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que no pasará en su gracia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que no pasará en su gracia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que no pasará en su gracia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que no pasará en su gracia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que no pasará en su gracia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que no pasará en su gracia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que no pasará en su gracia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que no pasará en su gracia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que no pasará en su gracia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que no pasará en su gracia, para llevar la cruz con un final, Dios dice que Donde dicen que su sudor era como gota de sangre, amén. Pero él, ese sacrificio tan grande, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Para que un día estuviéramos aquí delante de su presencia, amén. Y así es que nosotros cantamos Bajo del Olivar. Bajo del Olivar, bajo del Olivar. De mi Cristo al sol al sabor. Bajo del Olivar, bajo del Olivar. Bajo del Olivar. Bajo del Olivar, bajo del Olivar. 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 principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Hijo, 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 H Por acá te leí Tú no eres por eso como es Eres victoria jamás Y ni servirá cuando está el Dios Tu nombre sobre todo es Eres victoria jamás Y ni servirá cuando está el Dios Vamos a decirle cuán gran De Dios Cantaré cuán gran De Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios 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 Eres cuán grande es Dios 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 Aleluya Gracias te damos, Señor Sigámonos gozando, Dios te bendiga Él es grande, Él es grande, hermanos Él es grande, Él es poderoso Él es grande